¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quisiera platicarles a ustedes de las ventajas que tienen los zapatos de hombre de color café. Fíjese usted que hay algo anecdótico y digno de mención. En Inglaterra estaba prohibido prácticamente por las reglas sociales usar zapatos de color café en la ciudad. Después un poco se relajó esa regla y decían que después de las 6 de la tarde solamente se admitían zapatos negros, nunca zapatos cafés. Pero bueno, ya las normas han cambiado y la verdad de las cosas es que han cambiado para bien porque la piel café tiene muchas ventajas sobre la piel negra. Primero, el negro realmente cubre todas las imperfecciones de la piel. Usted no puede saber si un zapato de piel negra está fabricado con piel fina o con piel corriente porque el pigmento o la anilina negra cubren todas las imperfecciones. Mientras que con los colores cafés llegan a notarse las venas y las imperfecciones de las rayaduras de la piel. Y eso no es mal, por el contrario, está bien porque entonces demuestran que trae usted un zapato de muy buena piel y de muy buena calidad. Además, los tonos cafés tienen muchas gamas. Van desde cafés muy claros, casi beige, hasta café muy oscuro, casi color chocolate. Y todas esas gamas se prestan para combinar de diferente manera. Incluso los zapatos cafés son mucho más populares que los negros en Europa en general y también en los Estados Unidos. Aquí en México no tanto. Aquí en México los hombres prefieren zapatos negros. Pero por eso les estoy dando a ustedes esta orientación para ver si les parece bien. Miren, el negro, el zapato negro solamente se lleva con trajes o con ropa negra. Incluso en lugares como Italia, los zapatos negros solamente se usan en los funerales o en las bodas. Y nada más. Solamente se usan zapatos cafés. ¿Por qué? Pues porque el zapato café mezcla muy bien con los grises, con los azules y ni qué decir de toda la gama de caquis que hay en el mercado. Cualquier ropa que no sea negra combina perfectamente bien con un zapato de color café. Y como ahora también existe esta libertad y esta libertad tan divertida de usar calcetines de fantasía, entonces el juego de zapato café con calcetines libertidos hacen de los pies un punto de atracción, sobre todo de las chicas, que son las que más se fijan en ese tipo de detalles. A lo mejor nosotros no nos fijamos mucho en los zapatos que trae nuestro colega y tampoco en sus calcetines. Pero las chicas, ellas sí se van a fijar en esos detalles. Yo les sugiero que su próximo par lo busquen en color café. Hay muchísimas gamas de café y los hay lo mismo en piel normal que en piel de ante o en piel de lubuk. Y en todos los casos hay muchas gamas. Le digo, desde el café muy claro hasta el café muy oscuro. Pero depende de cómo se sienta usted con ellos. Todo el chiste en todo caso está en que usted se sienta cómodo en su vestimenta y en su aspecto. Que sienta que verdaderamente está usando algo que le hace a usted lucir mejor. Y ya sé que algunos de ustedes van a decirme que por qué tienen que lucir mejor y que por qué lucí, que cada quien es cada quien. Sí es cierto. Pero bueno, las normas aquí están. Si usted quiere usarlas, está usted en su libertad de hacerlo. Y si no quiere usarlas, también acuérdese que no hay nada que lo obligue a usar zapatos cafés. Si prefieres usar zapatos negros. Amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco su atención. Y les recuerdo darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Y tocar la campanita para que sepan que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Otro.